Hola Esteban, bueno, finaliza esta edición del Giro de Italia con una muy buena presentación de su equipo y por supuesto también con un balance muy satisfactorio en lo personal para usted Si, gracias a Dios, terminamos el Giro de Italia, sanos y salvos, no solo yo, todo mi equipo, todos los colombianos y como dices, hicimos un balance muy bueno con el equipo, también un balance muy satisfactorio personalmente es una carrera muy difícil y lo dicho, estamos aquí para aprender y todavía tenemos muchos caminos que recorrer ¿Especial que le dejó como aprendizaje esta carrera? Bueno, que el cuerpo tiene una manera de sufrir impresionante y realmente no tiene ningún límite Parecía que en la octava, novena etapa ya el cuerpo no daba más y bueno, ya, once días después acá estamos ¿Más duro que lo que experimentó en la Vuelta? Si, totalmente El Giro de Italia es una carrera muy, muy, muy difícil, con muchos metros de desnivel Si contamos el total de los kilómetros neutralizados, son 200 kilómetros, aparte, es una etapa más Bueno Esteban, el Giro de Italia obviamente es una carrera, como usted lo señala, con más nivel que la Vuelta a España y poco a poco usted va haciendo el curso, va haciendo la universidad Si, esa es la idea, ¿no? Venimos aquí a aprender, como le estaba diciendo a la Federación Colombiana del Ciclismo tenemos mucho camino que recorrer y aquí estamos, siempre aprendiendo y muy contentos ¿Qué significa para usted terminar el Giro de Italia así como lo hizo con España? Bueno, el Giro de Italia es la graduación del ciclista, ¿no? Ahora sí puedo decir que soy un ciclista 100% profesional Bueno, algún día, el mejor día que tuvo y el peor de los días El mejor día obviamente cuando quedé segunda general, casi tengo la camiseta rosada, líder de los jóvenes y el peor de los días, no hay uno, hay varios Bueno Esteban, felicitaciones Ofe, muchas gracias, un saludo a todos en Colombia, a mi familia obviamente, al profe Levero Cárdenas Sigue por aquí, ¿no? Sí, sí, voy a hacer dentro de 15 días la Vuelta a Suiza, regreso a Colombia y regresaré a hacer la Vuelta a España Muchas gracias, gracias por el tiempo que nos dispensó No, gracias a ustedes por estar siempre pendiente de nosotros Chao Esteban Muchas gracias, gracias Gracias